1, 2, 3 Eso No No La cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Como dijo el atrevido Ay, 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 ay Eh Esa cuera que ves, ayer la conocí Ayer la conocí, esa cuera que ves Y cuando el cuerpo se mueve como hay mal Te gusta como mueve la cadera a bailar Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve la mover Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve la mover Y como dice la araña pues compadre Cadereo, cadereo, cadereo Mami cadereo, eso no es Esa cuera que ves, ayer la conocí Ayer la conocí, esa cuera que ves Y cuando el cuerpo se mueve como hay mal Me gusta como mueve la cadera al bailar Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve la mover Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve la mover Fuera, mueve la mover Fuera, mueve la mover Fuera, mueve la mover Fuera, mueve las caderas Fuera, mueve la mover Estamos en vivo y a todo valor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suenan agradecer! ¡Suenan agradecer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera! 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 ¡Fuera bonito! ¡Fuera! 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 ¡Fu Como chame aquí como tu sabor, yo la conocí ayer, yo la conocí ayer. Esa morena de todo saque, moviendo el cuerpo con centralita, bailando el ritmo de mi música. Como chame aquí como tu sabor, yo la conocí ayer, yo la conocí ayer. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, morena. Eso bonito, 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 mi gente, mi gente Ay, 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 aunque hay familia por ahí Por ahí dicen que pasen a buscar su postre Que pasen a buscar su postre uno por uno Así que pueden pasar, dice Ay, ay, ay Muévelo, 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 muévelo De ese bonito ¡Gracias! 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 ¿Con quién? ¿Con Maurice? ¿Y su sensacion? Para que lo goce el pica de la cruz Javier Mi suegra querida Hasta la arena como el calco Dice Echalechepe show Dice bonito La cadera Tiene polvo, tiene grava, tiene piedra Pero en el rillo Dice bonito Echalechepe show Echalechepe show Ahí nos va solito Ok recita Continuamos con más ambiente, más sabor Estamos en vivo todo color Por ahí me mostramos un saludo Un fuerte abrazo para el cumpleañero